Compañero Presidente, arroba, Petro Gustavo. La seguridad de los firmantes de paz debe ser una prioridad en este gobierno. La paz reclama el compromiso y el respeto integral del gobierno nacional por la letra y el espíritu de lo acordado. Rodrigo Londoño. Bogotá, 4 de mayo 2024. La seguridad de los firmantes de paz debe ser una prioridad en este gobierno. En la reciente marcha y el primero de mayo, ante cientos de miles de personas, el presidente Petro reiteró su compromiso inquebrantable con el Acuerdo Final de Paz de La Habana-Cuba, suscrito por la extinta guerrilla Las Paredes y el Estado colombiano, reconociendo que en dicho pacto está plasmado una de las vías para la construcción del futuro democrático en nuestro país. El espíritu colectivo en el que nos encontramos todos y todas debe guardar coherencia con el objetivo de materializar el proyecto de una Colombia potencia mundial de la vida. Como representante de la alta parte contratante de dicho Acuerdo de Paz, recientemente enviamos una comunicación al señor director de la Unidad Nacional de Protección, mediante la cual solicitamos que en un proceso claro y transparente se diera a conocer a la comunidad de firmantes de paz las postulaciones y la idealidad de quienes aspiraban a asumir la subdirección especializada. Una de las funciones de mayor responsabilidad relacionada directamente con garantizar la vida y la protección integral de quienes continuamos en esta brega por construir la paz. El punto 3471 del Acuerdo de 2016 y el Decreto 301 de 2017, señalan que, para proveer dichos cargos, prima el principio de confianza y la concertación con la representación de los firmantes. Lastimosamente, no ha sido así. La nueva designación en la subdirección especializada, sin consultar ni informar a la contraparte firmante del acuerdo, es un claro incumplimiento a lo pactado, en el que se impone la visión personal y se quebranta la confianza entre las partes. Solicitamos a la segunda misión de la ONU, cuyo mandato del Consejo de Seguridad contempla las garantías de seguridad para los firmantes de paz y a los países garantes que tomen nota de esta violación de lo pactado. Máxime teniendo en cuenta que, de 423 firmantes asesinados, 80 de estas personas murieron, esperando que la Unidad Nacional de Protección resolviera sus solicitudes. Representantes de la alta parte contratante del acuerdo final de paz. Rodrigo Londoño Echeverri, Pastora Lape, Rodrigo Granda Escobar, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Julián Gallo Elcubic.